Eduardo Arce Menite Mi mujer le dijo a mi comadre que ella ya no quiere vivir conmigo Esto blanquiceo sigue barranqueando firme Mi mujer le dijo a mi comadre que ella ya no quiere vivir conmigo Porque supo que tengo otra en la calle y ella no está pa' compartir marido Y que pronto se irá para otra parte que ella sola puede criar a sus hijos Me ocupada me dijo mi comadre pa' que da usted su mujer y su hijo Dame el machado, gracias mi hermano Preocupada me dijo mi comadre pa' que da usted su mujer y su hijo Dame bola mi compadre, tan resuelta mi comadre Dame bola mi compadre, tan resuelta mi comadre Ma' que da usted sin mujer y sin hijo Ella dijo que lo puede crear sin padre Ramón Vergara, el ortodoncista de la mojana ¡Mirme! Doctor Carlos Antonio Erazo, misoternista de moda Ven acá reina de mi corazón Saca de tu mente esos pensamientos Profesor Aquiles Guerrero, el compositor de moda Ven acá reina de mi corazón Saca de tu mente esos pensamientos Ven mi reina, hablemos por favor Que yo voy a cambiar, te lo prometo Porque tuyo solo es mi corazón Tú sabes que te lo entregué hace tiempo Si en la calle yo tengo un tropezón Eso es solo para vivir el momento Si en la calle yo tengo un tropezón Eso es solo para vivir el momento Piensa bien que vas a hacer No cometas un error Piensa bien que vas a hacer No cometas un error Yo comprendo que tiene rabia mujer Perdóname y olvida lo que pasó Compadre Roberto Mar Adelante contra bien que pareja